Hola, muy buenas a todos. Antes de nada pedir disculpas por subir el vídeo de hoy tan tarde. No sé qué hora será, será a las 11 y media por ahí, esto lo estoy grabando a las 11. Y nada, voy a echar aquí una partida en directo y quiero hablarles de varios temas. Ya sé que no se me da muy bien hablar en gameplays, pero bueno. Hoy os quiero preguntar una cosa muy importante y lo necesito saber antes de mañana, o sea, lo necesito saber ya. Ahora, estaréis viendo en una anotación, en la descripción, 3 trailers de 3 juegos, ¿vale? En esos 3 trailers se muestran los 3 juegos y uno, solo uno, es el nuevo Let's Play que voy a hacer en el canal. Y necesito que vos lo votéis y que me digáis cuál es el Let's Play que queréis vosotros. Y esta vez sí que os pido que comentéis, porque lo veo súper necesario, ¿vale? Y nada, pasad por los 3 trailers, ¿vale? Los 3 juegos están muy bien. Uno es Darkness 3, o sea, 2 que diga, Darkness 2. Que es el de las sombras, de un tío que tiene la oscuridad adentro y que se vuelve loco y que le salen tentáculos en la espalda. Otro es el Darkness... ¿Cómo se llama ese tío? Es parecido al que he dicho, es Darkness o Darkness o... Es algo muy raro. Y es de los 4 jinetes de la Apocalipsis, ¿vale? Y en esta ocasión manejamos al jinete muerte, ¿vale? Y nada. Y pasad por el trailer, la verdad que está bastante bien el juego, lo probamos un poquito. Y por último, tenéis Rage, o Rage en español. Y trata sobre un apocalipsis que se monta por causa de un meteorito. Y que al final acaban todos volviéndose locos y mutando. Y tienes que ir con coches y con todo por el yermo, ¿vale? El yermo es como la zona de... Es como la zona de... Del accidente y tal. Y tienes que ir con coches ahí trucados y toda la leche, ¿vale? Y está muy bien, los 3 juegos me gustan bastante. Y necesito vuestra elección, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, qué LOL? Necesito vuestra elección, ¿vale? Y necesito que os paséis por los 3... Por los 3 trailers de los juegos, ¿vale? Para que me digáis cuál es vuestro preferido y cuál os gustaría que hiciera en el próximo Leth Sprite. Y nada, poco más que contaros. Estoy aquí jugando una partidita de infectado, ¿no? Vaya. Así que ya lo he dicho, ¿vale? Pasad por los 3 trailers, ¿vale? Y decidme cuál os gustaría más. Y esta vez sí que necesito que os paséis en serio, ¿vale? Es muy importante. Y si os podéis pasar, ayudáis mucho, 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 mucho. Así que pasad, ¿vale? No tardáis nada. Son trailers cortitos de un minuto o dos como mucho. Y necesito saber lo cual os gustaría más. Así que ya sabéis, pasad por los 3 trailers y dejad vuestra opinión de qué juego queréis. Que empiece el Leth Sprite. Así que nada más. No sé si queréis que termine esta partida. ¡Epa! ¡Epa! Vale, tío. Me lo roban. Así que nada, tenéis... Ya lo he dicho, tenéis los 3 juegos en la descripción. ¡Uf! Yo creo que la puchilla... La cruz del era... ¡Epa, loco! Yo creo que la puchilla... A ver, me lo han acuchillado. Pero bueno, mañana empezamos con el nuevo Leth Sprite. Así que por eso mismo necesito que... Necesito que me digáis cual queréis. Bueno, mirad, me he cuchillado. Así que nada, tenéis los trailers en una notación. Por aquí arriba o por aquí abajo, en algún lado, ¿vale? Y pasaos, por favor, y comentad qué juego preferís que suba el Leth Sprite. Porque ya que... El tema del... The Ad Spade... Tengo pensado terminar el The Ad Spade 1 y ponerme a grabar el The Ad Spade 2. Y hay mucha gente a la que no le gusta el The Ad Spade. Pues prefiero que hagamos otro Leth Sprite aparte y que os guste más. Y aquí, así que lo veáis. Pero que voy a seguir subiendo The Ad Spade y cuando lo suba voy a seguir subiendo The Ad Spade 2. Así que... Al lorito, el pibe. Nada, perdonad las olas. Perdonad que no haya tenido tiempo a subir otro vídeo antes. Y nada, por supuesto comentad aquí abajo. Pasad por los 3 trailers y decirme qué juego es el que preferís. Así que nada, poco más que contaros. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós.